Contacto Bolivia, lo que quieres ver. Buenas noches amigos, bienvenidos a Contacto Info, una jornada de mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos a arrancar rápidamente con los temas que marcan agenda, vamos a mostrarles que las reglas van a cambiar desde el día lunes, bueno en realidad el martes 23, porque el lunes es feriado, el martes 23 de junio ya hay nuevas reglas, los paseños podrán salir de acuerdo a la terminación de su carnet de identidad, por ejemplo, el martes 23 solo los que tienen la cédula de la entidad que termine en par, miércoles 24 impar, jueves 25 par, viernes 26 impar, lunes 29 de junio par, martes 30 le toca a los impares, miércoles 1 de julio par, jueves 2 de julio impar y el viernes 3 de julio par. Así es, cada persona tiene que portar su carnet de identidad para la correspondiente verificación y básicamente estamos hablando que desde el día martes empieza a aplicar las medidas de este tipo de control, empezamos con las salidas del número, de los números, de las terminaciones en número 0, 2, 4, 6, 8, pares y el día miércoles empezamos con 1, 3, 5, 7, 9 y por supuesto así iremos intercalando a lo largo de la semana, reiterando que los días viernes a través de nuestros mecanismos de comunicación se dará a conocer por supuesto el cronograma de la siguiente semana de salida de las terminaciones de números de números de carnet. Bueno, se han hecho gestiones justamente con el Ministerio de Trabajo para que estas restricciones, estos parámetros también apliquen al sector público y por supuesto al sector del gobierno central, para que también puedan salir el número par o el número impar, recordando que estas medidas, reitero, están orientadas a reducir la aglomeración en las vías públicas, reducir la aglomeración por supuesto en los diferentes servicios, no solamente privados, sino también públicos y en el caso del transporte, como bien decía, si bien se están afinando algunos detalles, no estaríamos hablando de mayores modificaciones a las cuales estamos ya acostumbrados a partir de la cuarentena dinámica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Con resfrío? En medio de la pandemia y las cifras que van subiendo en la sede de gobierno en el Departamento de la Paz, y esta polémica disputa por el CEDES, René Saunero renuncia al CEDES, él fue posesionado por el Ministerio de Salud, y lo peor de todo es que hace una advertencia, dice que La Paz está en peligro, el galeno fue ratificado hace apenas tres días por la Ministra de Salud, pero ahora renuncia, y recordemos que el gobernador Pazzi ha ratificado a quien él posesionó para que pueda llevar adelante el CEDES de La Paz. Entonces hay un despacio total, en este momento, ustedes han visto a estar intervenidos ustedes, por gente que no es ni siquiera funcionario de salud. Contacto Bolivia Y después de que la situación del zorro Antonio ha generado una cantidad de repercusiones en las redes sociales, se ha determinado el traslado hasta la ciudad de La Paz, ahora se encuentra en manos del bioparque de Mallaza. Él tendrá que cumplir una cuarentena, donde se va a acostumbrarlo nuevamente a su hábitat, y se abre la posibilidad de que termine viviendo en senda verde en Los Yungas. Contacto Bolivia ¡Gracias! ¡Gracias! Hashtag no se automedique Farmacorp les recomienda que ante cualquier síntoma o problema de salud consulte a su médico La automedicación es peligrosa y puede poner en riesgo su salud Farmacorp es garantía Farmacorp Que te mejores Contacto Bolivia Lo que quieres ver Alla